¿Cómo evitar que te parta un rayo? Te lo explico en un minuto. Todos hemos estado en esa situación en donde nos vemos sorprendidos por una tormenta eléctrica, ya sea en la intemperie, conduciendo o incluso en la aparente seguridad de nuestro hogar. En cualquiera de esas situaciones, el miedo a que nos caiga un rayo es real, pero afortunadamente hay varias maneras de evitarlo. Comencemos por lo obvio. No te pares en medio de un prado durante una tormenta eléctrica, ya que tu cuerpo será el objeto conductor más alto en el terreno y el rayo te elegirá como el camino más corto para descender. Esto mismo aplica con los árboles, ya que, aunque la madera no es conductora, sí lo es el agua dentro del tronco y, por supuesto, tu cuerpo reposando cerca de él, así que evita refugiarte bajo un árbol. Quítate cualquier objeto electrónico o de metal encima, como joyería, reloj y teléfono. Estos son conductores y no queremos llamar la atención de un rayo por su culpa. Por último, y aunque parezca raro, refugiarte dentro de un coche es lo más seguro que puedes hacer, ya que el metal del auto te mantiene seguro por el efecto de la jaula de Faraday. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.